Música 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 así las ¡Apure! ¡Ya! ¡Apure! ¡Pásenme! ¡Pásenme! ¡Rápido! ¡Para, para, para, tío! ¿Para, para? ¿Qué? ¿Para, para? ¿Por qué le pegas a mi mamá, tío? ¿No? ¡Métete conmigo, tío! ¡Métete conmigo, tío! Te vas a calar, tío, ¿ah? ¡Claro! ¡Sacaré! ¡Májate! ¡Májate! ¡Mamí! ¡Mamí! Unas minutos más tarde ¡Ay papá. ¡Ay papá, ay, no alimes! ¡Gáme, tu-fue, a si mire! ¡Ay papá, ay, tu-fue, pate! ¡Ay para mí as tu, ay, ay! ¡Uh! ¡Papá, ay, ay! ¡Soy un pecado! ¡Y pica chde! ¡Ay amor! ¿Sabes qué? ¡Soy un pecado! ¡Ay mamá! ¡Ya, ay! ¡Aquí, ay niños! ¡Soy un pecado! ¡Ay mamá, mamá! ¡Ya! ¡Birpid a mi mamá! ¡Ay mamá! ¡Masino! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Lo necesito estar aquí! ¡No lo haré! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Era una cieguita Dios mío, ¿qué ha hecho? Señorito, tu celular se ha caído al piso Señorito, tu celular se ha caído al piso Ya, ya ¡Ay! 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 ¡Campi sin hizcani, chakraro nascani ¡Campi sin hizcani, grabo! Arano nascani Saraito darbo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.